Señor, a tus pies estoy postrado y vengo vestido de charro y a mi lado están conmigo mi riata, mi sombrero y mi caballo. Buenas noches señorita, muy buenas noches señores, muy buenas noches señores, buenas noches señorita. Por encima de nuestros canos, por la su hora tan bonita de estos pobres cantos, hay que si que no hay que no, vi la luna en su apogeo. Y el sol tan capacitado, siempre cumplo mi deseo, como el que llega al varado del arpa, se oye el trineo del psiqui siria famado. Y puro Veracruz, mi señor 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 Un gran conjunto del barrojo Un gran conjunto del barrojo De la finda y de la Да Neguas No, vamos morir Para siempre Si tu tengo un sueño O still ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!